¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Time Traveler. Bueno, vamos a cargar partida, vamos a aquí y no recuerdo exactamente dónde estábamos, sé que, ah, vale, estábamos yendo a casa de Kyochi, que estaba en el medio del bosque, se nos ha hecho de noche y no llegamos a casa de Kyochi. Porque Kyochi le ha contado a Mei la verdad sobre ella, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ir a verlo, porque nos ha dicho que vayamos a su casa. Y no podía vivir más cerca el muchacho, no. Tiene que vivir en medio de un bosque tenebroso. Bueno, la verdad es que es bastante bonito el bosque. Pero, en fin. A ver, aquí hay un objeto. Caja de no sé qué. Flores dulces. Y por aquí no hay nada, es subarashí todo. A ver. ¡Oh, me he perdido! Estoy un poco perdidita, la verdad. Nadie me mandaba a desviarme del camino. A ver, Lirita. Por aquí no hay nada. A ver. Vengo de ahí arriba. Vengo de ahí arriba. Por ahí no puedo ir. Pues por aquí. Hay que seguir los caminos. Vamos a ver. ¡Eh! Que por aquí hay un caminito. Jolines, es que estaba escondido. Flores dulces. Flores dulces. Vaya festín nos vamos a dar, oye. Y más flores dulces. Y seguimos pa'lante. Y más flores dulces. A ver, por favor. Quiero llegar a algún lugar de la vida y dejar de pasear por un bosque oscuro. Sí, es relajante, pero... Por favor. ¡Al fin! Oye, soy yo. A ver, Mai. ¡Ay, Dios, que me lo han matado. De acuerdo. No, no, tú. Pasa, oye. Invitada estabas. Eh, hola, no suena bien, eh. Sabía que había algo extraño alrededor de él. Esta casa tiene una atmósfera inusual. Hogar de Kiyochi. Lo primero, vamos a guardar. Que no quiero yo aquí disgustos, ¿eh? Necesitas examinar cada objeto una y otra vez. Y a veces una segunda vez. No lo olvides. Varios cuadernos. Varios cuadernos. No sé, yo lo examino todo veinte veces. A ver. Yo qué sé. Es que todo el rato me lo están recordando. Entonces, pues bueno. Todos los armarios estos están cerrados. Un espejo sucio. Cajas, cajas y más cajas. ¡Kiyochi! Hay una hoja de un cuaderno aquí. Leerlo, por supuesto. La región a la cual él pertenece es... Una comunidad muy estricta. Allí hay algunos de la misma especie que él. Pero no hay personas parecidas entre ellos. Cada uno es en verdad diferente. Todos se muestran ante mí bajo sus formas humanas. De otra manera, yo no podría entender nada de lo que dicen. Hay una hoja de un cuaderno. Ese chico aún es un niño. Uno muy inteligente. Él habla de una manera muy antigua. Tengo mucha curiosidad. Hablamos de varias cosas. Por invitación de... He visitado su mundo. El mundo animal. Un lugar casi utópico. Un mundo enorme. Nada, 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 nada. Una caja con revistas para adultos. Sí, ya sabíamos que Kiyochi no ha salido. Todo cerrado. Bueno, pues nada. Kiyochi, ¿dónde estás? Que me estoy poniendo nerviosita y tal. A ver, más cuadernos. Saque de cereza. Más hojas, a ver. Ellos, las criaturas de ese mundo, tienen diez sentidos. Cinco como los humanos. Otros cinco son psíquicos, mentales y emocionales. Bastante sorprendente. Fruta. Kiyochi, ¿qué desastre de casa? Ni yo la tengo así. No era un lugar que llamara la atención desde afuera. Una vez dentro, que equivocado estaba. Voy a ir guardando, porque es que si luego me matan o algo. ¿Un sótano? Mejor voy con cuidado. ¡Ay, que había alguien detrás de ti! Que había alguien detrás de ti, niña. Un cuaderno con unos dibujos. Pone instrucciones. Battle, fight, item. Hay algo llamado peleas. Para pelear correctamente, debes hacerlo tú mismo. Por cada vez que el número de nivel aumente, ganas más fuerza, habilidades y nuevas técnicas para usar cuando peleas. Esto es muy importante para terminar las peleas rápidamente. Tienes puntos de vida. Debes cuidarla mucho durante las peleas. Voy a tener que luchar, Dios mío. Cuando vas perdiendo fuerza o vida, rápidamente debes usar uno de los ítems que tienes guardados. Fruta, chocolate, etc. para recuperarte. Cuando quieras ver una pelea, puedes elegir una pelea automática. Puedes ver cómo todo sucede sin participar en ella. Sin embargo, ganar o perder durante una pelea automática no es algo que puedas elegir. Tus oponentes son en gran mayoría fantasmas, demonios, espíritus errantes y... No puedes escapar de ellos durante una pelea, pero puedes elegir en algunos casos con quién pelear. Sé cuidadoso. Algunos no dan respiro y son muy fuertes. Debes desde el principio ganar experiencia para evitar ser asesinado rápidamente por uno. Aunque sean derrotados, no desaparecerán. Volverán una y otra vez. Si pierdes una pelea, todo terminará. ¿Qué es todo eso? Me pregunto... Un cuaderno con unos dibujos. Pon instrucciones, a ver. Ah, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Vale, venga. Jolines, es que había dos cosas, pues pensaba que serían dos cosas diferentes. Voy a guardar, porque si ya me están explicando cómo pelear, es que voy a tener peleas. Yo pensaba que este juego no tendría batallas. Pero bueno, tampoco me molesta que las tengan, ¿eh? Aunque tenía algo detrás. Todo el tiempo. ¿Qué es lo mismo? Hmm. ¡Ay, Dios! Me estoy rayando la vida, ¿eh? Una caja con revistas para adultos. Ah, vale, son armarios, coño. Que no sabía lo que era eso. Me perdí en los bosques. Simplemente necesitaba llenar el balde con agua del río. Y luego me encontré en un bosque de color azul. Me perdí en los bosques. Patatín, patatán. Revistas porno, revistas porno, revistas porno. ¡Ay, ay, ay! ¿No hay nadie aquí? ¿Me van a meter un sustaco? ¿Me van a meter un sustaco? Invocaciones. Falta el resto de las palabras. ¡Qué bien! Me estoy rayando lo máximo, ¿eh? ¿Otro piso más abajo? ¡Ay, mira que está detrás de ti todo el tiempo! Coño, Kyochi, tienes que dormir en el segundo sótano. ¡Ey, qué mal rollo! Hay una hoja de un cuaderno aquí. Enero 5 de... yo qué sé. Hoy, una vez más, ese chico ha venido a visitarme. Es agradable estar con alguien que está vivo, para variar. No pertenece a mi dominio, pero casi ver a través de él. Sé que pertenece al mundo animal. Lo que no entiendo es por qué insiste tanto en hablarme, visitarme, hacemos cosas juntos, como si fuéramos amigos. Amigos, ¿eh? Es una sensación agradable. Aún es un chico joven. Por el tono de su voz, un ave, tal vez. Pero tomando en cuenta su capacidad de transformación, apenas ha dejado su adolescencia. Tal vez espiritualmente esté vacío, y por eso busca refugiarse de ese sentimiento al estar cerca mío. No lo sé. Pero eso sería bastante peculiar. El guardián de su propio mundo debería ser quien lo reconforte espiritualmente. Como un padre a un hijo. No yo. Pero a pesar de eso, nunca podría darle la espalda a alguien que necesite ayuda. ¡Mumajo tú! A ver, tío. Es que de verdad. Too much cosas. Por ahí no puedo pasar. Más. Febrero tal. Ese chico ha venido a traerme regalos de su mundo. No soy fanático de lo dulce, pero... Ha sido agradable. Me gusta hablar con él. Los espíritus aquí me escuchan, pero no puedo responder ni emitir ningún sonido. En ese sentido me alegra que él esté aquí, conmigo. Tiene una mirada muy vacía. A veces se queda mirando fijo un lugar sin responder. Quisiera preguntarle de su vida, pero... Él no pertenece a mi dominio. Así que no puedo ver su vida, por más que lo intente. Recientemente me enteré de que tanto él como Azul eran amigos. De otra época. ¿Ella se refería a cuando ella estaba viva? Pero no recuerdo haberlo visto en ninguna de sus memorias cuando vi a Azul a los ojos la primera vez que la conocí. Solo me lo dijo a mí una vez. Fue una frase al azar. No quiero preguntar mucho. Él no parece interesado en contar sobre su vida. Y Azul no volvió a mencionarlo de nuevo. Hay algo muy extraño entre ellos dos. ¿Qué cosas? ¿Azul es la mamá de Mai? ¿Estas muñecas inquietantes? Un libro acerca de las maldiciones. Yuju. Las maldiciones son fáciles de hacer. La clave de una correcta maldición es no pensar en nadie más que la persona a maldecir. De lo contrario, la más mínima y simple distracción podría causar el efecto opuesto. Siendo la persona que lo invoca maldita. ¡Yuju! Maldición de muñecas. Un libro que contiene diversos tipos de maldiciones utilizando muñecas. Que como no hay muñecas aquí, ¿sabes? Es para que no esté inquieta lo de las maldiciones con muñecas. ¿Me entiendes? Este está cerrado. Vale, ahí puede haber algo. Todo el mal rollo, ¿eh? No parece querer entrar. Así que vamos a seguir avanzando. ¿Qué increíble arquitectura? Hay otro piso más abajo. ¿Y el fantasma? Ahora no lo he visto. Bueno, fantasma. O lo que sea. Protección obtenida. A ver, si yo tengo... No sé, me podía poner eso ahí. Así que, pues bueno. Las piedras preciosas son elementos que fueron extraídos de rocas volcánicas en las tierras frías. Poseen características muy peculiares y su composición es desconocida. Sin embargo, es de conocimiento que son poderosas armas de protección contra demonios. Lamentablemente, debido a la gran puesta en valor de estos raros objetos, ya casi no abundan en ningún mundo. Y muy raramente alguien se atreve a conseguir estos objetos en sus lugares nativos. Vale. Protección obtenida. Es que de verdad, no sé si... Esto me da agilidad, pero... Ah, mira, collar de piedras. Ponte, ponte. Por ahí no puedo subir. Vale, solo era un... Un adorno. O sea, es... Es cenografía. Nada. Y te han obtenido fruta. Tío, de verdad que esta casa da mal rollo, ¿eh? Hay una hoja de un cuaderno. Hoy decidí visitar a Cero. He estado algo deprimido y por primera vez he visto nieve en su mundo. Sí que está frío allí, pero él asegura no sentir frío alguno. Azul me ha acompañado. Su curiosidad es mucho mayor de lo que pensaba. Es una de las pocas cosas que compartimos. Para mi sorpresa, ella no tiene ningún reparo en hablar con él como si fueran amigos de toda la vida. Ella es sorprendente. Ella ha prometido llevarle un regalo a Cero la próxima vez que vayamos. Es lo mismo. Vale. Estoy todo el rato guardando, ya lo sé. Pero es que ya sabéis cómo soy de cojona. Estas van a estar cerradas. Una caja con revistas para adultos. ¡Madre mía, cuánto porno tienes, Kyochi! Hoy conocí a esta chica. A pesar de ser tan joven, está muerta. Ella sonríe, se enoja y tiene las mismas emociones que una vez tuvo al estar viva. En momentos como ese es cuando me entristece. Porque yo, al ser quien soy, veo la vida que todos ellos han tenido. Y finalmente la razón de sus muertes. Su muerte en particular ha sido de lo más horrible y no puedo comprender qué culpa tuvo ella para sufrir todo lo que sufrió. Y es por ello que ese cuando llegue el día, rezaré con todas mis fuerzas para que ella pueda tener una próxima vida feliz. Ok. Sé que llegará el día en el que llegue a algún sitio. Cajas con kimonos. No, pero esto está interesante porque te van contando cosas, no sé. Más hojas. Septiembre. Hoy Shiro ha venido a visitarme. Justo cuando creí que nuestra conversación había funcionado, él dejó los restos de esos cadáveres en el jardín. ¡Qué majo! No me sorprendió, ya que su naturaleza será así de hostil, pero... Azul presenció todo esto. Creí que ella no se sorprendería, ya que ella... Pero me equivoqué. Aún mantiene ese sentido común que la hace humana. Me negué a que ella ayudara a acabar las tumbas. Finalmente a esas mujeres, o lo que quedaba de ellas, les di un entierro digno. No muchas almas fueron salvadas. Las que lo lograron fueron en verdad valientes. No he vuelto a ver a Shiro desde entonces. A ver si es lo mismo. Sí. El tal Shiro que... Bueno, en fin. Ella... Azul... Es que me suena que Azul era la mamá de esta. Pero igual... Igual me estoy rayando. Está desafinado. Bueno. Madre mía, que no se acaba esto. ¿Una caja musical? Más cosas, venga. Mi madre pertenecía al mundo animal. Nunca sabré la razón por la cual abandonó ese hermoso mundo de utopía. Solo cuando me convertí en guardián tuve acceso a su historial, pero no había mucha información. Ya que el mundo animal está bajo el dominio del guardián del infierno. Y él es un tipo muy agradable, pero... No estoy tan loco como para pedirle un favor. En todo caso, solo visité el mundo animal una sola vez. Por supuesto, no entendí ni una sola palabra de lo que me decían. Y aún así yo... Encontré el hogar de la familia de mi madre. Eran... gatos. O eso creo. Pero conocerlos fue... Yo no tenía nada que ver con ellos. La única respuesta que encontré fue que ellos, o mejor dicho yo, tenían el color de cabello rojo. Esa fue la única respuesta que obtuve. Ese y este mundo es donde pertenezco. Gracioso, ¿verdad? Mi lineaje es el de un grupo de gatos inteligentes. Creo que era más feliz no sabiéndolo. Vale, no la voy a leer porque va a ser lo mismo. La primera vez que vi toda esa triste vida delante de mis ojos fue... Mi maestro tenía razón. Esa es la peor parte de ser un guardián. Allí fue cuando decidí que nunca de nuevo involucraría a nadie normal en este extraño mundo al cual pertenezco. Nunca de nuevo. ¡Qué mal rollo me da todo! Mi medio hermano aplastó su cabeza contra unas rocas al saltar desde un acantilado. Por ese entonces yo ya era lo que soy. Tuve una parte de culpa que él haya tomado esa decisión. Creo que yo estaba algo desesperado en simpatizarle. Dije algo que no debía. Di a conocer a él, mi medio hermano, lo que yo era y lo que me había sucedido. Y entre otras cosas, quiso renacer como alguien cercano a Dios. Una manera de morir tal y como deseo. Algo tan trágico como esos poemas que dejó en este mundo. Solo cuando volví a verlo a los ojos, sentí cada una de sus más privados e íntimos sentimientos. Y él ya no sabe quién soy en verdad y todo el talento que él dejó en nuestro mundo. Fue una de las razones principales por las cuales huí de ese mundo. Solo al verlo a él, mi medio hermano, comprendí que yo aún no estaba listo para ser responsable de su siguiente vida. Lo siento, ¿me odiabas? ¿Me tenías envidia? ¿O simplemente no te importaba nada? Ya lo he olvidado. ¿Será lo mismo? Un libro titulado... Yo creo que puedes sobrevivir. Yo creo, ¿eh? Maybe. El diseño de talismanes. El diseño de los talismanes varía. Cuanto más colorido, más poderoso. Falta el resto de las páginas. Tomando un simple pedazo de papel puede crearse un talismán. Sin embargo, su efecto será débil contra espíritus más poderosos que el talismán. Como es lógico y obvio. Otoño, invierno, son los meses que más influyen en el ánimo de los humanos. Primavera y verano son... El resto de las palabras no están. Me da mal rollo, mamá. Si es que ya llevamos un ratazo, pero... A ver, tío, ¿por qué? Para, para. O sea, que por aquí hay como un mazo de... De salidas y de cosas. ¡Eso me ha dado miedo! ¿Hola? Está muy oscuro aquí dentro. ¿Hola? ¡Ay, coño! ¡Un fantasma! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, Dios! Utiliza una patada en partes X. Vale. ¡Lo hiciste! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Otro más! diferente de los demás. ¡Ah! Tú debes ser Mai, ¿verdad? ¿Eh? Debes serlo. Lo sé. Esos ojos... ¿Se parecen tanto a los ojos de Makoto? Mi Makoto. ¿Quién? Te pareces tanto a él. Qué nostalgia. ¿Acaso nos conocemos? Yo... moría por conocerte. Oh, ¿pero qué estoy diciendo? Yo ya estoy muerta. Estoy tan feliz de poder conocerte. Me llamo Sakura. Probablemente estás buscando a Kyo, ¿no es verdad? Sí. Muy bien, en ese caso sígueme. De acuerdo. Te llevaré hasta él. Ah, porque él es simplemente un despistado. Y soy yo quien termina haciendo este tipo de favores. Sakuran es el nombre de la espada de Kyochi, ¿no? Varios cajones con diversos maquillajes. Peinetas. Peinetas. Una carta. A mi amada reencarnación. Tengo miedo de no saber si podré verte de nuevo. Esto definitivamente no es un adiós. Y a mi querida alma gemela. Espera un poco de lo que una vez te hizo el maravilloso ser humano y guardián permanezca en ese niño. Él está vacío espiritualmente. ¿Y es tan difícil para mí que él sea mi nueva alma gemela? Él en verdad es tan diferente. Será un niño por años. Y hacer el papel de madre ahora que ha regresado a este mundo. Tan difícil. ¿Es tan curioso que él también haya huido de ese colorido mundo? No sé. Varias cajas con kimonos. Varias cajas con kimonos. Exorcizar o purificar. ¿Cuál término prefieres? Muchos años después miraba mi rostro perfecto en el reflejo del agua rosa. De repente cayeron todos los pétalos del árbol ubicado junto a mí al agua. Y alguien también. Shiro Kami. Había caído dormido desde el árbol al agua. Instantáneamente reconocí su singular rostro. No podía soportar estar tan cerca de él. El color de sus cabellos blancos me recordaba a... ¿A quién? ¿Alguien como yo? ¿Un alma gemela? No quiero nada que tenga relación a Dios. Nada. No quiero la bendición de Shiro Khan. Mientras mi otro yo esté junto a mí, no necesito nada de ningún dios. A ver. Voy a guardar por si esto se hace excesivamente largo. Hay un ojo de un cuaderno. ¡Ay, que sí, que quiero leerlo! Hoy volvimos a visitar a Cero. Su humor no ha mejorado en lo absoluto. Probablemente aún continúe sintiéndose de esa manera. Afortunadamente, Azul le ha regalado una bufanda. Ella es experta en tejer bufandas. Él lo aceptó sin decir nada. A pesar de que la atmósfera no mejoró para nada... Tal vez, solo tal vez, no haya sido mi imaginación. Pero cuando nos íbamos... Pude ver que estaba sonriendo. Creo que es lo mismo. Sí. A ver. ¡Ay, coño, que es un fantasma! ¿Hay alguien ahí? ¿Lo hiciste? Bueno, es que yo qué sé. Habrá que ir luchando por si acaso. Vale. Mirad, chicos. Vamos a dejarlo por aquí porque... Llevamos mucho rato y... Y no sé. Así que mejor lo dejamos por aquí. Y el próximo día, pues ya vamos a ver qué... Qué pasa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.